Noventa y siete Vamos a dedicar este tema a la rojota en Isma Todos los duendes en plus Pandia Noventa y siete La que mata 104.5 Chauté para Tlaxcala Choco jugoso Impresionante Omar Fleximania Difundiendo el movimiento sonidero Bienvenidos a Aniversario Sonido Metrópolis Llegó la faña papi Porque la faña Pues es la faña Impresionante Bienvenidos hoy Y que venga Suavecito Que venga ya Y ya La faña Esta noche Conejos RF De regreso Fortaleza Puebla Tlaxcala Anónimos 17 El famoso Sopas Sin miro de esto ni Felipe Jeca de cumbia Conejos Conejos Amor de ti Te istengo Salimos Con una salud Que llamos Escuchando a paña 97 El chico Gaspar Para becas Manzanas Pica y cabra La paña La magucha Conejos Inalcanzables Inalcanzables 77 plus Sencillo sabor Marisela Para lecho Y achitito Echador Y yo Extremo Y Héctor Siempre Llegó Llegó Mi comadre Máganos Siempre Con la paña La unión Número Uno Juego Chico Elegan El sabor Indeleble El desamor Activos MDK Organizaciones Inseparables Solidar Punto La tocada Solidera Espectacos Solideros Siempre Llegó Mi comadre Mío Pericos Locos Matos Basten Siempre Pani Impresionante Venimos Por una Razón Apoyar A la Patria De puro Corazón Niños Malditos Salamud Y Pasa Cáscara Y Llejando Suricatas A mi Calavera Tengo Tlaxcala Siempre Pani 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 Impresionante Y el famoso Chiqui Riqui Pan Chiqui Riqui Pan Ánimos Señores Esto es La Patria Y ya Lleja Y sea Patria Malditos Salamud Y Susi Guadalupe Escocla Hola Compasitos A Lorenzo A Chocobalita El gato Pimpón El hino Y el panda Siempre Pan Pan 27 Para Toda la rumba Panía La bella El cachucho San Juanito Totola Cholito Poderoso MP MP M Como los viejos Diapos Pa 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 C Impresionante Toda la bejomanía A los vatos compran El ales apelite Para el barrio 513 y menos conejo CBF Maynita Para el chilecito 8-9 Vinciano Matitos Vázquez Toda la verdad Esta noche Para toda la quis manía Rechazados Para Bucy, Piogo, Jerry y hermanitos Vázquez Yaroña, Coquito, Yoli Guajacos, Quirines, Los Chótaros de Cota Choco, Estella Chuletas Bessas, Organización y la CIA Edi, Plana Traviesos, Yaldipan, Tierra, La Bessie, La Cuadra Activa, Todos los niños malditos, Para Pudisar mi patita, Cascarán Lupito Suricata, Para Cone Cepillo Cadáver, Para Monas, La Banda de Ixteco, Llegó la Banda de Los Chocos, Canarios, La Cuadra Jabalí, El Matitos, Tortuga Canarios, Siempre, Pania, 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 97, Moquecas, Jugosos del Barrio, Mister Mago TV, Pancitas TV, Departajeros Torres, Mercenarios 2, Zampachitos Tascala, Pania 97, Llegó la Pania Papi, Escaora, Presión Hombre, La Banda de Ixteco, San Jorge de Sofifan, Mercenarios 2, Malboro y Echarachi, Parandas y Cochis, La Banda Padroca, Sonido Cali Ruma, Familia Caola, Y Dicen, Impresionante, Omar Rojas, Para el Chino Teolo Chocos, Manda Pikachu, Mi hermosa Piscacha, Las banditas de la OCHE, Y la más hermosa, Dani Luz, todas mis sexingratas, siempre, ¡Famia Manía! ¡Abrazo! Comandante George, todos los chucos gracios, para mi chula de chulas, Mi hermosa OJavi, Omarcito Rojas, Marielamente Chávez, y el puñado oficial, El famoso Javi, Como Pancho Villa Como Marcino Con sus dos viejones al lado Dice Impresionante Omar Rojas Mania Rumba Mania Para que el Junior sea cerrada Sin pelos San Juanito Totola Mania Novencia República Sonida de la Tierra Impresionante Las cámaras del sabor Para la banda que siga haciendo historia Inalcanzable 77 plus El Chismito Charol sencillo Chispa y Nacho Sicario Héctor Blavi Extremos gordito La Magocha Tlatelulco Impresionante Omar Rojas Mania Novencia Vamos a mandar un saludo Dice saludos para Jonathan Mauricio Gana que estrella en la paña Para Carlitos de Yaltipas Su princesa Marisa Sobre un amigo moco ¡Vamos loco! Mania 97 Y mira nada más Suavecito Novia 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 Impresionante Y el famoso Sigue requepa Sigue requepa Sigue requepa Mania 97 Aniversario Sonido Sonido Metrópolis Llegó la paña Papi Y llegó Conceo Mania Mania Y dice Mania 97 Concientos solideros TV Minay de solidera Como siempre con la paña Impresionante Omar Rojas Esa noche República solidera TV Las cámaras del sabor Toda la triple P Para canso Concientos solideros En la calle 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 Guadalupe Escoja Mis hermanos TV Mania 97 Las torres gemelas Latin Broque Para el tío Chambaón Shaggy Los unidos Treses Solito Poderoso Para Luque Patric Vite Maracá Ramón En la calle Pequeñas Moreneas Mania No venís Hay siete Esa noche Para los peritos locos Todos los datos Gaspe Santanita Chao Tepa Siempre va a la maña Inés Mania Para pochos Sanateco Cebolletas Y cebollas Toda la banda La piedad Gené Perichueco Los inépidos Joveme El famoso perico Tranquilos No hay la brisa Para gallo Y hamburguesa Ahora Vente para Recibando Que que Saludos para Pedro Gaona Ana María Desde San Francisco Jocotenulco Y dice Impresionante Omar Rojas Llega la paria Pa' mí Hermanitos Vázquez Llega la paria Llega la paria Llega la paria Llega la paria Sonido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.